... Pulso de los independentistas catalanes al Gobierno de Madrid en las calles de Barcelona en la Diada. La fiesta de Cataluña, bautizada por sus organizadores como la Diada del Sí, se produce a tres semanas del 1 de octubre, fecha en la que el Gobierno catalán pretende celebrar un referéndum de independencia. El presidente Carles Puigdemont ha instado a los catalanes a salir a las calles masivamente. En juego la capacidad de los independentistas de movilizar a sus correligionarios tras un descenso de la participación en la Diada el año pasado. La Asamblea Nacional Catalana, una de las organizadoras, asegura que unas 400.000 personas se han inscrito para participar en una marcha soberanista en la que formarán una cruz de más de un kilómetro, en referencia a la Cruz del Sí del hipotético referéndum. El Parlamento catalán aprobó la semana pasada una ley para permitir la celebración de dicha consulta, norma que fue suspendida inmediatamente después por el Tribunal Constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!